Eche amigo, no más eche le llene Hasta el borde la copa de champán Esta noche de farra y alegría El dolor que ella en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Eche amigo, más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y si la ven Amigos, dígale Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Acuesta Y brindemos nomás la última copa Que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Y ella quien sabe que hará Y eche amigo, más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y si la ven Amigos, dígale Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Amigos, dígale